Hoy, hoy, recuerdo todos esos instantes Vámonos a bailar para saludar y agradecer a mi compadre Mancata por habernos facilitado el equipo en esta noche Gracias al cotorrito, gracias a Michelada, a Yasmín Que también nos ha invitado Vámonos a bailar, el tema se llama, se titula Hoy, hoy, recuerdo todos esos instantes Se llama Corazón de Reyes Que me hiciste feliz Ana de Brenna, debe Fletchus Para ser quien eres Eito Tienes que tener Adriana Un corazón Gracias por acompañarnos hoy Wey, wey, wey Vámonos a bailar La Habana de Tehuacán Chorazo Tony Emecena Lachi Chica Forrest Corazón de Reyes Corazón de Reyes Eres Túa Cholos, tocho, abuelos, mozos Cacalón de Reyes Cacalón de Reyes San Loka San Diego Lovia Chica Forrest El barrio Somos las patinesas Lovia Chica Forrest Lovia Chica Forrest Trupin Ruso de la Diez Seis Proximo aniversario Pizza Corona Producciones Espaulín Todo el Estado Toplano Saludos para ellos Luguis Amor Hermosa Prit Todos los Sacanales de Saúl Olale Orale Chicola Hígono el acuera azúcar Todos los simbifugitivos en el parrón mojo. Dios nos cuida, la vida nos protege. Todos los deseos crecen. El sonido a Nuevo México. El sonido a Nuevo México. Alega, macho, chelo, gato. Angerina Plujo es el. Mario Mendoza, sonido mágico. El mamá San Kicibiu. Puro Dormir el Kicibiu. Corazón. 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 Corazón.